¡Venid con Alfonso Albacete, director de Solo Química! Y vamos a liarla muy gorda. ¡Gordísima! Bueno, pues estoy en Oviedo. Hemos venido a hacer promoción de Solo Química. Mañana tenemos boda de prensa y después el estreno por la noche. Y esta es la habitación de mi hotel. Os la enseño ahora mismo. Ya habéis visto las vistas que son preciosísimas. Y hoy me toca descansar. Ya ha sido un vuelo muy largo. Y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba escuchándose atentamente hablar y cuando decís pues me dedicamos al cine y al teatro y entonces al ser esta mi primera película como protagonista. Ana nos va a enseñar sus zapatos. ¿Os nos puede salir el modo alcaldesa? Los de los retrovisores. ¿Qué es lo que se hace? 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 Sí, no puede ser. ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. ¿Cómo es un pelo? ¿Mi vuelta, Cass? Me alegro de haber podido compartir contigo esta parte de mi vida tan importante y especial para mí. Y aquí, entre vuelo y aeropuerto, sigo pergeñando un montón de DIYs que te puedan interesar. Así que si te ha gustado el vídeo, ya sabes, pulsa like. Y nos vemos muy prontito. Si quieres ir a ver solo química, a partir del 24 de julio en todas las salas. ¡Hasta la vista! Te mando un beso enorme.